Con una gente loca quiero verte hoy Espero ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa qué dirás, tu padre y tu mamá A mí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas propiedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Un dinero sin corte en ti y en mí, en el corazón Aunque sea pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque ese es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa qué dirás, tu padre y tu mamá A mí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero sin corte en ti y en mí, en el corazón Oh 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 Y en mí, en el corazón Oh, oh, baby Amor prohibido murmuran por las calles Porque es amor de vivir A continuación